Porque el agandalle fue absoluto por parte de las Águilas de la América, Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres, dijo que documentaron ante la FIFA la papelería oficial que acredita a Tigres como dueño de la carta de transferencia del portero nacional sub-20 Carlos López. Con la asesoría de la Federación Mexicana de Fútbol en todos y cada uno de los pasos que se siguieron para tener al portero de la sub-20 dentro de las vilas de Tigres. Tenemos los documentos y como ya ha habido demasiadas interpretaciones de que quién tiene los papeles correctos e incorrectos y como ya la federación, que es una cosa que yo le decía creo que a algunos de ustedes, de que mientras no estuviera la plática de Miguel y Alberto con la gente de la federación, en este caso Enrique Bonilla y Decio de María, para saber si realmente lo habían o no registrado al portero. El portero fue registrado por parte del Club América, ahora ya sí puedo decir el nombre, antes no quería decirlo porque sinceramente nunca pensé que lo fueran a hacer. Decidimos llevar directamente a la FIFA esta situación, exigiendo obviamente que se respeten los acuerdos firmados y segundo que en todo este proceso pues hay daños y perjuicios. La FIFA tiene que determinar quién tiene la razón y quién debe de cubrir qué.